Hola a todos y todas, mi nombre es Manuela Córdoba, soy la editora principal de Escarabajo Editorial y estamos muy contentos de participar en la feria Papel Caliente. Dentro del catálogo que hará parte de esta feria, podrán encontrar algunos de los libros que hemos publicado durante la pandemia, como Las verdades cuadradas de Berto José Borjas, una novela que narra la migración de una mujer venezolana hacia Colombia y todo lo que esto implica para su propia historia, para el desarrollo de su personalidad y para su crecimiento. Si después de la guerra hay un día, una antología de poesía colombiana en torno a la violencia y al conflicto armado en Colombia que reúne la escritura de 40 poetas contemporáneos, algunos inéditos y otros ya publicados. Y también encontrarán el libro de Margaret Randall, titulado Estrellas de mar sobre la playa, los poemas de la pandemia, que retrata la experiencia de esta pandemia, de la cuarentena y de cómo esto nos cambió la vida a todos. Entre otros libros que pueden encontrar también durante la feria de Papel Caliente se encuentran Nadamos en el mismo mar de David Escobar de la Valle, Guerra de Cuervos de Tati Carrion y Paracadistas de Checoslovaquia Eduardo Echarana Ratilova, entre otros. Finalmente quiero invitarlos al Laboratorio Escarabajo que realizaremos el 25 de noviembre con Eduardo Echarana Ratilova, el director de la editorial y Juan Manuel Gómez, otro de los editores, en donde estaremos hablando de la gestión editorial de la edición en Colombia y de todo lo que sucede para que un libro pueda llegar a publicarse.